Imagínate que un día tú estás tranquilamente pescando Y de repente apareces arriba de un robot gigante en la luna Y te dicen agárrate que se vienen los madrazos ¿Quién va a conducir? Nada más y nada menos que Paradigma Y se vienen los golpes Como parece que va bien hasta que empieza a ir muy mal Muy mal ¿Quién podrá salvarnos ahora? Nada más y nada menos que El más giga chas de los chas Y me pongo de pie El dios Bananín Literalmente esta fue la reacción de todos nosotros ¡BANANÍN! ¡BANANÍN! La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio Y con la fuerza de Bananín Destruimos todo Y por fin Después de 900 mentadas de madre La doctora Sloane Muere de una vez por todas Y te he fallado Te pido perdón De la única por... Al fin Es el día más feliz de mi vida Y así Sin guerras Alienígenas jodiendo Bucles temporales Espías Ni monstruos iguales a Mike Wazowski Por fin llegamos a... La paz La temporada 3 del capítulo 3 Donde nos dedicamos a vaivear Nadar Subirse a juegos mecánicos Ver fuegos artificiales Monearse con hongos alucinógenos E ir a conciertos Acto, acto Pide contacto Acto, acto Pide contacto Acto, acto Por cierto ¿Quiénes son ellas, güey, no? Parece la clásica escena de cine Donde llegan los malotes a bailar Y tienen una pelea de baile ahí ridícula Hasta que vemos algo Que no está del todo bien Y me refiero a esto Bananín no de nuevo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de perra! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! 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 Declaro a Darth Vader Como el mayor asesino Que ha pisado la tierra No puedes llevarte a nuestro dios así, güey Vamos a afunarlo en Twitter Para que solo se vuelva más famoso Ah, y también hay otro villano Pero seamos honestos Así que entras al juego Y hay algo que simplemente No puedo describir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Oh, huevo! ¡Oh, la verga! ¡Miren estas targuitas, güey! ¡Se las muevo, güey! ¡Se las muevo! ¡Por fin, güey! Por fin, señores ¡Por fin, güey! El mono tiene Un nuevo estilo Declaro hoy, 5 de junio Como el día más feliz De mi vida Es bellísimo, gente Tantos combos Tantas posibilidades Esta parte de mi vida Esta Pequeña parte Se llama Felicidad Y después de estar Exageradamente feliz Te das cuenta Que no es la única skin chida Pues se viene El pase de batalla Protagonizan Evie Como la morra estetic Y la mejor skin De nivel 1 De toda la historia Chas Como el pajisimas 3000 Porque sus brazos de pulpo Están chidos Rellenos de la skin de Evie Como los rellenos De la skin de Evie Adira Como la básica tráiger Que todos vamos a olvidar En unas semanas El viajero de la tormenta Como el malandril de la esquina Que te robó ayer Ozuna Como el que canta la canción de Me gusta probar tu boca Sabina Como la secretaria Que jamás vas a tener En tu perra vida Harrison Ford Como Indiana Jones Buena referencia en el trailer Por cierto Y obviamente Darth Vader Como Anakin Skywalker Pero quemado Este pase Tiene algo curioso A primera vista Parece que es malardo De los peores pases De la historia Ningún skin resalta Pero mientras Más a fondo La analizas Es increíble Primero Los diferentes estilos Del pajisimas 3000 O sea Ser un cepillo O una aceituna Es good Luego cada skin Tiene su historia El Ozuna Es un caballero De la edad media La esta que a nadie le importa Tiene un rara y cuasa Verguisima El otro estilo De este man Parecen los de Monster Sing Del 3312 Es más Dime las cinco diferencias Mientras te canto Este rolón El baile de la marcha imperial De Darth Vader Con la canción Original Aunque tengo una canción Que quedaría Un poco mejor Pero hay algo mucho mejor Es evidente Que si Darth Vader Esta en Fortnite Su pico Debe ser un poderoso Y legendario Sable De luz Bueno no Es evidente Que Darth Vader Usaba este Matamoscas Este sartén Esta perra Cuchara Para matar a los enemigos Que mierda es esto Que mierda Ahora entramos al mapa Malmuta espacial El multiverso es Muchas victorias El ganará Que mierda Fortnite Nuevas olas Bastante alucinógenas Diría yo Viva la piedra banda Six Flags Y el árbol este De avatar enorme Es de los cambios Más grandes Que ha tenido el mapa Chido ahí Aunque entramos a las armas Que es algo Un poco lamentable Pero pues Un buen rap Porque decirlo normal Que pinche aburrido Estoy entrando en las ISO Y no hay nada nuevo El mapa si cambió Y las armas No coincidieron Existe un sniper Que no das Una bala Es la caída Más dura Que conseguir Las tres llamas Y esto es lo que pasa Ahora hay bolas En la plaza Pero están tan enfiadas Como el clombo Que le pasa Igual que la escopeta Que los balas No rebasa Parecía que era buena Pero tremenda la estafa Y hay un nuevo fusil Soy Pero no todo es malo Hay cosillas que Ojito tío Comenzando por montar animales Mira que joya cabrón A ver Y me lo puedo clavar Así como en Hollywood De hecho puedes Crankear noventas Con un jabalí Así es Incluso te sirven De protección Al daño de caída El mono con nuevo estilo Montando un jabalí Me da mil años de vida Güey a mi me da cuatrocientas Un verdadero fan de Spiderman Güey Oh shit Dime que el jabalí Recibe todo el daño Oh güey El jabalí recibe Todo el daño de caída Güey Por fin los lobos No son unos inútiles Que te grifean Ahora si que podemos Hacer el Hawk Rider Puedes volar En el árbol de la vida Puedes plantar semillas Y así van madurando Y cosechan los frutos Para tener armas chidas Puedes usar la montaña rusa Con los bolonchos Regresó una esquina De lugares OG Como la silla Un almacén Y el tiburón Hay un clombo muerto Fucking dead El clombo fucking dead Güey Y hay una mecánica nueva Donde mientras más tiempo Estás en la tormenta Más daño te hace Para evitar a los mamahuevasos Que Morir Morir En general La temporada Pinta muy bien Me gusta que ya hayan Dejado la historia De la Se vienen armas chidas Incluyendo este Spider-Man 2.0 Y en cuanto a competitivo Pinta muy muy bien Muchas copas Hasta torneos Sin construcción Oficiales Y todo indica Que va a regresar El modo buga En late game Y obvio A lo mejor La temporada Se sabe El poderoso mono Así que solo puedo decir De esta temporada Que Tremenda obra maestra 20 sobre 10 Y COD Has visto este tremendo Chad Este hombre responsable De 57 bolsitos Ruleados a pico En fiesta magistral Además suele poderoso COD Maramota Es peligroso Y sexy Que todo el mundo Se entere señores Que todo el mundo Se entere Que hay un ser Muy peligroso cerca Que todo el mundo